¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo lo que es el Business and Beauty campaña número 12 que está desde el 8 al 28 de agosto. Chicas, me olvidé de enseñarles lo que era mi premio de lealtad en mi video de unboxing de campaña 11. Se los voy a juntar el click por aquí para que lo puedan disfrutar. Y pues las invito a suscribirse a mi canal, a darle like al video y pues a comentar, ¿no chicas? Yo las estoy leyendo y pues empecemos. Chicas, me olvidaba de enseñarles lo que era el reloj que me llegó para hacer mis 100 puntos en Oriflame. Lo voy a enseñárselo. ¿Tenéis que acumular 100 puntos en campaña número 10, 11? Sí, 9, 11. Bueno chicas, luego les coloco por ahí en que campañas. Este es el reloj de Oriflame. Solo por ser socio te lo llevabas a 14 soles 90 por ser socio. Y pues yo lo aproveché. Este es, dice Oriflame. Esta es la cajita que también dice Oriflame. Si todavía no han pasado pedido, pásenlo. Porque les va a llegar este reloj por sus 100 puntos. Que es el programa de lealtad. Viene con sus instructivos, obviamente de cuidado chicas, supongo. Y el reloj viene en su almohadita, buenazo. En su almohadita, negrita de esponja. Y chicas, este es el reloj. Chicos, este es el reloj. Viene con su sellito protector también. Es plateado. Viene para regular y está bastante, bastante bonito. Este es el reloj. El premio por ser socio de Oriflame a 14 soles 90. Valorizado en 250 soles, chicos, chicas. Si alguien desea unirse a mi equipo, me escriben un comentario y nos conectamos. Pues acá tenemos primero lo que es viaje en el mundo. Este año, bueno, el próximo año está el viaje a Las Vegas del Club de Líderes. Es un viaje por reclutar gente. Oriflame te premia por ser socio. Esta revista es exclusiva para socios, chicas. Y nos muestra todas las novedades que habrán en campaña 12. Acá nos habla del viaje a Las Vegas, como les decía. Es el Club de Líderes Regional. Y tú empiezas a participar en campaña número 11. Para así poderte ganar el viaje a Las Vegas con solo invitar gente, chicas. Reclutar. La chica les explicaba que como novedad en esta campaña, Oriflame ha lanzado una nueva aplicación que se llama el Performance Pro. Si tú haces 75 puntos en fragancias, pues vas a acceder gratuitamente a esta aplicación. Y pues si no, vas a pagar otro solo mensual. Esta aplicación consta en darte toda la información sobre lo que son perfumes. Así sea los ingredientes, o el perfumista, o incluso la imagen del perfume, la cantidad que viene. Aquí se lo puede recomendar. Bastantes características sobre el perfume. Luego tenemos como lanzamiento al Infinita. El Infinita, este es su botellita, su cajita. Y pues tiene notas de entrada de pimienta rosa, mandarina, naranja chino, notas de corazón que es jazmín, fresia y neroli. Y notas de base que es madera, ámbar y vainilla. Tiene dos perfumistas. Y nos mandaron una muestrita en nuestro unboxing de campaña número 11. El precio va a ser de $34.90 y tu ganancia de $15. Igual chicas, ahora en lo que es el Mister Yordani Aqua, que este es un perfume de alta gama. Es un lanzamiento de Oriflame para varón. Dice, identifica a tus clientes, crea para el hombre que desea experimentar belleza desde un litoral perfecto. Atrae fragancia maderosa y acuosas, sí acuosas. Está a un precio de $34.90 si eres socio y una ganancia de $15 por vender este perfume. Luego tenemos, seguimos con el Festival de Fragancias Europeas. Tenemos el Ascendant y el Joyce. El Ascendant está, es su, su estuche, su frasco es negro, totalmente negro. Está a un precio de $36.90 y tu ganancia de $13 soles. Es de bergamota, cárdamo y vainilla. Luego tenemos el Joyce. El Joyce es una colección, este es el azul. El azul está en $19.90 como socio. Y también hay el verde y el rosadito. Luego tenemos el poses, chica. El poses y el poses de hombre y para mujer. Igual. Uno está a $49.90 y su ganancia de $20 soles. Este es el para hombres y este es para mujeres. Dura aproximadamente 6 horas. Es un Eau de Perfume. Es decir, que se impregna más en la piel. Luego tenemos el Glacier Rock. A un precio de $24.90 y tu ganancia de $15 soles. El soul al mismo precio de $34.90 y ganancia de $15 soles. E incluso nos habla de que está inspirado en las ciudades que están inspiradas. Por ejemplo, este que es el Low Potion Secret, el rosadito. Que es de fresa blanca y chocolate blanco. Está inspirado en Bélgica, chicas. Este perfume es dulce, riquísimo. Y está a un precio de $34.90 como socio. Y tú lo vendes a $45.00. Y tienes una ganancia de $15 soles. Luego, chicas. Acá tenemos más fragancias exclusivas para socios. Tenemos el Venture, Power, el Low Potion, el Eternal Man. Este es el Amber Elixir, si no me equivoco. Todo, todo, todo el set está valorizado para socio. Te cuesta solo $129.00. Y si tú los vendes, tienes una ganancia de $46 soles directamente. Luego, chicas. Tenemos lo que son catálogos, portaviales que te llegan tu primer pedido. Ojo, te llegan tu primer pedido como socio. Y si dice, compra 5 fragancias del catálogo 12. Y llévate un set de aretes, haz $9.90. Los 3 pares por $9.90. Si compras el set anterior, pues también te lo puedes llevar a $9.90. Luego tenemos esta de la línea Nobeige. Que es para acné. Que incluye un aceite antiimperfecciones. Un gel de corrección antiimperfecciones. Y una emulsión antiimperfecciones. Todo por un precio de $0.99. Y tu ganancia es de $0.65. Tenemos esta aplicación también de Oriflame. Que puedes probar los productos. Que se llama McWizard. Luego, joyitas o accesorios. Todo el set por socio a $49.90. Y te da una ganancia de $29.90. Luego, chicas. Tenemos lo que es estos geles de ducha. Que son ecoamigables. Es decir, que no traen tanta contaminación. Desde lo que es el empaque que es plástico. Hasta cuando tú te enjuagas el cuerpo. No es una fórmula dañina con el planeta. Es una fórmula biodegradable. Es decir, que tampoco contamina lo que son los mares. Incluso que también nos explica un poquito. Y pues son geles de ducha. Solo una gotita. Y tú tienes tu esponjita. Esa es espumita. Y pues te rinde bastante. Cada uno a $13.45. Son de medio litro. Y dos por $26.90. Y si tú lo vendes. Tienes una ganancia de $12.90. Es de agua de coco y melón. Es bien refrescante. Luego, chicas y chicos. Tenemos lo que son catálogos de Oriflame. Muestras de base. Luego tenemos la línea Noves. Son sistemas para tratar. Tenemos para los ojos. Para limpieza. Este es el sistema Noves. Eucolagen. Si no me equivoco. No, es para imperfecciones. Es para hidratar la piel. Acá tenemos más sistemas. Ahí pueden ver un poquito los precios. Aquí está el Eucolagen que les decía. Este es el Beige Men para varón. Si eres varón y quieres comprar y tener un cuidado de piel. Te sale como socio a $159. Luego tenemos los sistemas Wellness. Que están a un precio exclusivo. Estos dos que son una proteína más. Un omega 3. A $149. Si lo vendes al catálogo. Tienes una ganancia de $70 directos. Y también tenemos dos proteínas. Que esta es la natural. Esta es la con sabor. A $179 de las dos. En catálogo. Pues tú tienes una ganancia de $100. Luego chicas y chicos. Por último nos vamos a lo que es el... El premio de... Es lealtad. Por pasar 100 puntos en campaña 12. Y 100 puntos en campaña 13. Te estás ganando este hermoso portalaptop. Un maletíncito negrito. Es unisex. A tan solo $9.90. Ahí lo pueden ver detalladamente. A tan solo $9.90 chicas. Es diseño unisex. Y pues tiene forro y diseño compacto. Dice es durito. No es blandito. Y pues chicas. Este sería todo el video de hoy día. Espero que les haya gustado bastante. No se olviden de suscribirse. Porque cada día vamos creciendo. Cualquier cosita. Igual un comentario. Y les voy a tratar de orientar. Si alguien se quiere unir a mi equipo. También voy a dejar el número de contacto. Y me escriben nomás chicas. Yo estoy con Whatsapp. Entonces nos comunicamos por ahí.